Esta es la lista completa de las nominaciones anunciadas hoy para la 76 edición de los Globos de Oro en las categorías cinematográficas. Las ganadoras del Globo de Oro 2018, AFP Mejor Película de Drama, Black Plansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, If Bill Street Could Talk, A Star Is Born, Mejor Película de Comedia o Drama, Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns, Vice, Mejor Actriz de Drama, Glenn Close, The Wife, Lady Gaga, A Star Is Born, Nicole Kidman, Destroyer, Melissa MC Carthy, Can You Ever For Heavement, Rosa Mundpike, A Private War. Tully, Constance Bu, Crazy Rich Asians, Mejor Actor de Comedia o Musical, Christian Bale, Vice, Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns, Viggo Mortensen, Green Book, Robert Redford, The Old Man and the Gun, John C. Rayleigh Stan, Grant Can You Ever For Heavement, Sam Rockwell, Vice, Mejor Director, Bradley Cooper, A Star Is Born, Alfonso Cuarón, Roma, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Clansman, Adam McKay, Vice, Mejor Película de Animación, Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Brace, The Internet, Spider-Man, Into the Spider-Man, Into the Spider-Verse, Mejor Banda Sonora, Marco Beltrami, A Quiet Place, Alexandre Desplat, Isle of Dogs, Ludwig Oranson, Black Panther, Justin Hurwitz, First Man, Mark Simon, Mary Poppins Returns, Mejor. Película Extranjera, Capernaum, Líbano, Girl, Bélgica, Never Look Away, Alemania, Roma, México, Soplifters, Japón, Mejor Canción Original, All The Stars, Black Panther, Revelation, Boy Erased, Girl in the Movies, Dumplin', Shallow, A Star Is Born, Reckin' For A Private War, A Private War, Mejor Guión, Alfonso Cuarón, Roma, Débora Davis. ¡Suscríbete!